Mira, yo soy una madre de tres niños. Mira, ella una, se rió la puerta donde yo estoy metida. Mira. Mira, ella otra. Tú hagas lo mismo a lo que tú quieras hacer, mira. Mira a mis tres hijitos, mira. Mira. Mira lo que ella hiciera. Mira. Rompieron la puerta y le dieron un golpe a mis hermanos. Son muchas las familias que tienen grave problema con la vivienda en Cuba. Hay muchas madres con varios hijos que no tienen ni siquiera dónde vivir. A mis ladies, Quevedo es una de esas madres. Tiene tres niños pequeños, no tiene dónde vivir. Y ocupó, ocupó un local en pésimas condiciones perteneciente a los CDR, es decir, a los llamados comités de defensa de la revolución. Yo diría más bien comités de defensa de la tiranía. La quieren desalojar, la quieren sacar de dicho lugar y una persona amiga de ella nos pidió encarecidamente que denunciásemos lo que a ella le está sucediendo. Lo que a ella y a sus niños le está pasando. La primera amenaza o una de las amenazas de desalojo que ya le han hecho ocurrió precisamente cuando se acercaba la tormenta tropical Elsa. Ella todavía se encuentra en el local, pero con la amenaza de ser desalojada junto a sus tres niños en cualquier momento. Aquí es un fragmento del encuentro de Anisleidis, Quevedo y funcionarias de los CDR. Y también vamos a escucharla contándonos, explicándonos cuál es la situación que ella y sus hijos atraviesan. Buenas tardes, me llamo Anisleidis, soy madre de estos tres niños y no tengo dónde vivir debido a mi difícil y compleja situación de vivienda. Vine a vivir para este local, que no es un local, es una vivienda, que lo han utilizado para una institución de los CDR. La cual está deteriorada, porque la vivienda, cuando le parece, es que ellos vienen. Desde marzo ellos no venían. Vinieron el lunes a ver, porque un vecino los llamó y le dijo que una madre lo había ocupado. La compañera Beatriz Rodríguez me tocó a la puerta, forcejeándome la puerta, y le dije que yo tenía atrás los muchachos, que no le fuera a dar pata a la puerta, porque le iba a dar un golpe a los niños. Y ella dijo que esta no era mi casa, que saliera de ahí, que ella venía al otro día, es decir, el martes, a sacarme de aquí. Vino con la coordinadora de los CDR municipal, y las dos, el martes por la mañana le cayeron a pata a la puerta. Le dieron golpe a los niños, porque los niños yo los tenía cargados, forcejeando. Y cuando entraron, me dijeron que esta casa era propiedad de ellas, que esto no era de mío. Y yo les dije que yo no tenía dónde estar, que aparte, que yo no tenía dónde estar, que yo no tenía dónde estar. Y entonces, ellas empezaron a decirme que yo tenía que irme de aquí, y los vecinos le salieron al paso. Y le dijeron que eso que ellas estaban haciendo era un delito muy grande. Y cogieron, y como que discutieron y eso con los vecinos, y después se fueron. Y hasta hoy, hoy, no han venido, desde el martes que no habían venido, vinieron, y no han venido más. Pero el martes nos agredieron, y nos dijeron que nosotros teníamos que irnos de aquí. Así que, esto lo estoy subiendo para Facebook, para que vean, lo que hicieron dos funcionarios de los CDR. Dos funcionarios de los CDR, que una es la coordinadora del municipio de los CDR, y la otra se llama Beatriz Rodríguez, que es una funcionaria de los CDR. Gracias.